Primero vamos a hallar el complemento. ¿De quién? En este caso el complemento de A. El complemento del conjunto A está formado por todos los elementos del conjunto universal, pero que no aparezcan en A. Es decir, este menos 1 y este 0 vamos a borrar. De aquí, del conjunto universal, se va el menos 1, se va el 0 y los que quedan vienen a ser el complemento de A. O sea, el menos 3, el menos 2, el 2 y el 3. Este sería el complemento del conjunto A. Ahora sí, ya podemos reemplazar. A ver, acá primero tenemos entre paréntesis una unión. Eso primero vamos a resolver. ¿Cómo es la unión? En la unión se colocan todos los elementos de este conjunto junto con los elementos de este otro. Acá en uno solo. A ver, primero vamos a colocar los de B. Aquí está. Sería entonces menos 2, menos 1, el 0, finalmente el 2. Ahora los de C. Aquí está C. Vamos a colocar el menos 3. ¿Quién más? El 2. Pero el 2 ya está. Así que ya no es necesario volverlo a poner. Deberán aparecer una sola vez cada número. Baja la intersección. Ahora vamos a colocar A complemento. A complemento aquí está. Está el menos 3, el menos 2, el 2 y el 3. ¿Cómo es la intersección? La intersección es todos los que se repitan de estos dos conjuntos. A ver, ¿quiénes se repiten? Se repite el menos 2, se repite el 2 y también se repite el menos 3, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a colocar. Siempre la intersección los que se repiten. Se repite el menos 2, se repite el número 2 y el menos 3. Listo. Este sería entonces el resultado final. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente. Lo que sea, cualquier cosa.